Michoacán es un estado rico en cultura, historia y tradiciones. Por ello, la importancia de promover todas las actividades y festividades que aquí se realizan en un ambiente de paz y armonía, resaltó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo al inaugurar la Feria de Todos los Santos y la Expo Mueble 2016 en el municipio de Hidalgo. Michoacán es un estado de vastos recursos naturales y una inmensa variedad de expresiones culturales. Los michoacanos somos gente de espíritu festivo, gente de trabajo, pero sobre todo de talento y tradiciones, características que nos colocan como uno de los estados más emblemáticos de la República. Es muy importante, queridas amigas, amigos, que destaquemos que Michoacán es uno de los estados más hermosos de México, con más tradición, con una mayor diversidad de expresiones culturales y con mucha historia. Cada región y cada municipio tiene importantes atributos que le dan su propio atractivo, resultando de resultados de la pluralidad de nuestra identidad estatal.